El presidente estadounidense Donald Trump aseguró que las Fuerzas Armadas venezolanas podrían derrocar con facilidad al régimen del presidente Nicolás Maduro si así lo quisieran, sugiriendo que sería innecesaria una intervención extranjera para lograr ese objetivo. En un intercambio con periodistas durante la reunión bilateral que sostuvo con el presidente de Colombia, Iván Duque, en el marco de la Asamblea General de Naciones Unidas en Nueva York, Trump se mofó de la actitud del ejército en agosto pasado frente a un fallido atentado contra Maduro. El mandatario contrastó la respuesta de las Fuerzas Armadas venezolanas con la que hubieran tenido a las estadounidenses en una situación similar. Trump dijo que su gobierno se mantiene atento a la situación en Venezuela, calificando de horrible e inaceptable la crisis humanitaria que vive el país. Notimex.